Bueno amigos, entonces sean bienvenidos a otro videito más. Por acá nos encontramos, o sea, seguimos acá en Retauleu, perdón, y pues entonces vamos a visitar otro nuevo caso acá. Y pues como pueden ver también ya nos agarró un poco de la lluvia. Bueno, entonces pues acá es el nuevo video. Un nuevo caso, o uno de los nuevos casos que pues no... Ah, pero yo cargo Terrenator. Pero sus cintas van a agarrar y se van a agarrar. Pues pucha, invéntame, me van a decirle a la pata de qué te sirve que sean Terrenator y no te amarraste bien la cinta. ¿Se les amarró bien? No, así es que se va, no tenga pena, gracias. Vieron amigos que nos agarró el agüita. La verdad que... Una de las cosas que no puede faltar en estos días es la lluvia. Sí, pero ahí sí que como decimos, verdad, es una bendición también que haya llovido porque ya hacía ratos que se suponía que tenía que entrar el invierno y nomás no aparecía la lluvia. Ya que entró todos los días, se está lloviendo casi todos los días. Allá en Jabalí, ¿no? No, pero o sea... En otro lado, sí. Entonces, pues este es otro de los casos, amigos, que nosotros les estamos presentando el día de hoy. Tomando la sugerencia, de verdad, que muchos de ustedes nos ponían ahí en los comentarios o nos escribían que, por favor, ya dejáramos de estar grabando a las mismas personas y que buscáramos personas nuevas para poder ayudar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos venimos hasta aquí a Retauleu a poder presentarles nuevos casos para que ustedes puedan apoyarlos. Gracias, amigos, y entonces que no se pierdan los videítos acá, los nuevos casos, ya que pues estamos buenos ahí. Espero que nos vayan a ver toditos y felicidades. Y que puedan, ajá, y que puedan apoyar, ¿verdad?, a las personas que ahora pues les estamos... Dios toque corazones ahí para ayudar a las personas, ya que pues la mayoría de personas están muy necesitadas, ¿verdad? Ajá. Así es. Bueno, entonces vamos a pasar adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre, señorito? Berta, San Chavapitlán. Berta. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando acá? Pues aquí con la salrucha de todo, con esta gran necesidad que pasa ahora, la hace todo está caro y ya nos cuesta bastante. Pues mis niños son bastante. ¿Cuántos niños tiene usted? Los niños son nueve. Nueve niños, así pequeñitos. Nueve niños, así pequeñitos. Los pequeñitos son seis. Seis. Ajá. ¿Con su esposo son once ustedes? Somos doce. ¿Doce? Sí. Aquí hay cuatro. Ajá. ¿Y ellos trabajan, estudian los grandes? Pues ellos no trabajan porque sí están con nosotros ahí como por la necesidad y está su recurso. No podemos dar un buen estudio que se diga. Ajá. Y está malo del hígado y del intestino y de ahí todo lo que desapareció como la arena en la vejiga. Ajá, entonces él quedó enfermo de una vez. Él es su esposo. Sí, él es mi esposo. Ajá. Se han dado para que podamos vender unos litros así de coca para que podamos... ¿Cuánto es lo máximo que usted vende al día? Ay, no es mucho porque si más a veces se van los puerlitos y heladitos a veces se van los cinco o seis o así, no se vende, no se vende la cantidad, no. Ajá, pero con eso ahí lo pasamos. ¿Señor, acá donde ustedes viven es propio, rentado o...? No, es propio. Es propio. Es propio. Ajá, sí, es propio. Sí, pues entonces la refri prestada la tienen nada más. Sí, es prestada. Es una gran responsabilidad. Sí, porque esto nos ha dado para poder hacer unos celaditos. Usted es solo de lo que vende, es de lo que usted va sacando para comer. Ajá. Pero imagínate, Dani, de que pues no es una gran ayuda, por decirlo así, ya que ella dice que todos los días vende, pero lo máximo que vende son seis, ¿verdad? Sí. Seis heladitos, seis heladitos, en eso es lo que más ha vendido. Imagínate que se puede comprar ahora con seis quetzales. Sí. ¿Cuánto paga de luz? Ay, de una luz, si nos viene bien... ¿Alto? Sí, pues sí. Pues más antes nos venía más baratito, pero ya hoy en estos meses sí nos viene bien caro. Sí. Y si es una preocupación para ajustarlo porque a veces ya vienen casi a menos doscientos ochenta, ¿vale? Los trescientos, así. Sí. Por la red y yo no viene más barato. Sí, por la red y, ajá. Y lo tenemos que mantener conectado por motivos heladitos, porque si lo desconectamos se aguardan todo. Ajá. Entonces sí nos sale bien carito. Sí, pues... Mire, yo pienso de que vender los helados pues ya no es como que muy rentable para usted, ya que la luz viene demasiado alto. Eso es para mí. En mi opinión, ¿verdad? No sé si usted no va a tomar la mano en él, pero mejor debería desconectar la red y pues devolverla porque ya está más en la luz. O sea, ellos pagan su luz, pero tan siquiera algo les queda para comprar. Podrían vender de comida. Si le sale el dinero de la luz, de los heladitos, bueno. Allí se va acostando por ahí. Que él, él, ella vende yumbos también. Ah, vende yumbos. Ah, bueno. Entonces él tiene cuenta. Si le toma cuenta. Si le toma cuenta. Pues por allí vamos haciendo la lucha con ella porque no hay de oro. Sí, pues. Bueno, y por acá está el esposo de ella. Don Antonio, ¿verdad? Sí, soy Don Antonio. Mucho gusto, Don Antonio. Está bueno, gracias. ¿Cómo se ha encontrado? Ah, pues ya que yo aquí no he estado en mi casa, ¿verdad? Porque ya como seis años, siete años va a haber. Seis años. ¿Por todos esos años usted no ha trabajado? No he trabajado. No he trabajado. ¿Ya no aguanta trabajar usted? No, el sol no, me afecta el sol, ya no puedo saber el calor. Porque no lo aguanta. ¿Y qué siente cuando le pega el sol? Ah, yo siento que me da calentura. Como que se quema, ah. Sí, siente esa calentura yo. Entonces no, como que ya la calentura me da esa fatiga. Tiene como debilidad también. Puede ser que así algo me afecta porque ya solía. No aguanto. ¿Y no ha ido a hacerse exámenes o qué le han dicho los doctores? Sí, la verdad que como por dinero no, no he ido pues, así me he quedado. O sea que usted tiene, hace siete años, seis años que usted se enfermo. Sí. Y desde ese tiempo no ha ido al doctor ni nada. Sí, bien me trataron ahí, pero después como por dinero que le repito, aquí ya no. Ya no hay fondos para eso. Sí pues, ya no siguieron ahí, después me quedé así. Está complicada la situación, Maya, que pues no puede trabajar usted. Ya que si pudiera trabajar fue una gran bendición ya que pues con el trabajo acá en el hogar. Ayudaría a su esposa. Ajá, traería algo. Pero muy diferente. Sí. Porque tendría, la esposa, su negocio y pues también la entrada de dinerito que sería de los Maldonio. Sí, en esta fiesta. Como ahorita yo, si yo sigo a trabajar, yo hacer estos trabajos. Sí. Lo puedo hacer, va. Todo el trabajo del campo. ¿Y trabajos aquí hay? Sí. Sí, sí me han ofrecido, pero yo no aguanto el sol. ¿Y sus hijos? Sí. ¿No trabajan de algún, de algo que le vaya a salir? A veces pagan poquito, puede ser lo que la gente hace ahora. Sí. ¿Y usted en qué trabajaba antes, don Antonio? Así es, pues yo de cualquier trabajo del campo. ¿De cualquier trabajo que le diera? Sí. ¿No tenía algún trabajo así en una finca, digamos? No, no tenía. ¿Usted hacía de todo? Sí, de todo trabajo. Chapeaba por tres, aporaba cerco, rondeaba, sembraba piña, enducía piña, maduraba piña. Esa era mi trabajo. No, de cualquier trabajo. Sí. Lo hacía, pues así. Ajá. Porque está complicada la situación, verdad, ya que usted tiene casi siete años. Por eso es así de que está malo, va. ¿Y cuántos años tiene la última hija o hijo suyo? Ajá. Tres años. ¿Tres años? Sí, tres años la última. Está bien pequeñito, ¿no? Sí. ¿Quién es la niña? Por ahí está. Y su nieto, hijo de su hija. Ah, no. Sí, de su hija es, ¿no? Sí. 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 Ajá. Pero él igual no lo reconoció el papá, entonces él aquí está con nosotros. ¿Y cuántos años tiene su hija? Ella tiene, es la más grande, la que tiene 21. Ajá. Y pues él lo tuvo así el nene de bien pequeñita, pues, entonces ya el nene está grande, aquí está con nosotros. Sí, pues. O sea que, aparte de sus hijos, tiene un nieto. Ajá. Usted tiene que mantener prácticamente. Así. Sí. Ajá. Pues hay a veces que si consigo un día de lavar ropa, así, pero hoy en día un día de lavar ropa, pues ya no la gente, pues aquí en el, como hablamos de aquí del monte, no lo paga. No paga bien, no lo puede decir. Porque un baño de ropa y anjo, a veces dicen 20 que sale. Y luego haces una mezcla de ropa y anjo. ¿Se haces que tu pesa? Que pesa, que hayan azúcar. No paga bien.